Y ahora un avance informativo de Noticias 34. Por otro lado, el Colegio Médico Dominicano le reitera al Presidente de la República, con el debido respeto de siempre, que ahora es el momento de llamar a la población a cuarentena. El Colegio Dominicano reiteró este jueves al Presidente Danilo Medina que la puesta en cuarentena es la única solución a la no propagación del coronavirus en República Dominicana, el cual ya ha infectado 34 personas, incluyendo dos fallecidos. El Colegio Dominicano le reitera al Presidente de la República, con el debido respeto que se merece, que es ahora el momento de llamar a la población a cuarentena, expresó Waldo Ariel Suero en una rueda de prensa efectuada en el día de ayer. En ese sentido, dijo que aún hay personas en las calles y en los establecimientos comerciales y que solo una cuarentena evitará la propagación de este virus. Para Morro Noticias, Emerson Jiménez. Para hacer tus denuncias, escríbenos a nuestro WhatsApp 809-579-3674. Morro TV, Canal 34. Se ve diferente.